Una sorpresa para el Chini Los Chini, los Chini, vaya los Chini Sorpresa, vaya los Chini Vaya los Chini, vayamos, vayamos Los Chini, vaya, vaya Vaya Camina, camina, vamos, 50 Es lo importante, estoy contenta Estoy sorprendido y todo de acá Feliz aniversario Cuidado que el Max se va El Max se va No, el Max no se va Vaya Chini Dale Chini Felicidades Felicidades Gracias por venir A esta celebración Siéntese, siéntese, que ahora viene por ahí para casarlo de nuevo Ahora viene por ahí para casarlo de nuevo Ponte la corona, Chini, ponte la corona Chini, ponte la corona Las coronas, tienen corona los dos Ponte Chini No empieces No empieces No empieces Con el delito Y la corona de aquella mujer ladrona ¿Cómo seguiste? No, pero a mí Con corona y todo Que disfruten Felicidades Oye, te felicito Que soporte tú tienes Que aguante Oye, pese ahí, pese ahí Pese ahí, pese ahí Vamo, pese ahí Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Hoy, hoy si se rompe el ventilador Hoy si se cae el ventilador Mira que yo fui a donde Y me cambié el ventilador Que por no diga y está la de la magia Una vez tengo otra beso más